El Banco Central de la República Argentina ha emitido una resolución esta misma tarde y tiene que ver con liberar el cepo cambiario para algunos compradores y vendedores, pero para el caso más didáctico, aquellos que habían recibido algún tipo de subsidio, por ejemplo las asistencias al trabajo y la producción, los famosos ATP durante la pandemia, ¿recordarán ustedes? Bueno, ellos van a poder acceder al mercado cambiario siempre a través del mercado financiero, los dólares contados con liquidación o el MEP. También quienes hoy por hoy están recibiendo subsidios en los servicios públicos, como la luz y el gas, por ejemplo, también estaban limitados, no podían acceder a esos dólares. ¿Podrán hacerlo a partir de ahora? Ha dicho el Banco Central. Pero quizá el volumen mayor esté en importadores y exportadores. Aquellos que le vendan al mundo tendrán la posibilidad de liquidar, de cambiar sus dólares más rápido. Esto acelera los tiempos que iban tanto para importadores como exportadores. Claro. Iban en plazos de 30 a 120 días. Podían estar cuatro meses esperando la liquidación de una venta. Esto, por supuesto, ¿qué hacía? Que el producto se encareciera por el simple efecto de pensar que si la plata va a llegar muy tarde, por supuesto tiene que tener otro valor. Se evaluaban esos costos, por supuesto. Se elevaban esos costos, por supuesto. Por lo tanto, estos son los cambios más importantes. El gobierno nacional busca que esta flexibilización se traslade a los precios. busca que, así como muchos no podían comprar dólares por el cepo a las personas particulares, también puedan venderlos y equilibrar esa balanza que se movía con mucha volatilidad, particularmente en las últimas semanas. Y que, por supuesto, sea coherente esta política cambiaria con, por ejemplo, otras liberalizaciones que ya estaban operando en la economía. Por caso, contratos que se podían ya firmar en dólares, pero uno no tenía acceso a poder comprarlos por estas limitaciones. Por estos casos, entonces, a partir de ahora se esperará la reglamentación de todos estos cambios, saber cómo van a operar. Un dato muy importante, sabido es que en Argentina hay mucha gente trabajando para el exterior. Es el tercer rubro de exportación argentino, por ejemplo, la economía del conocimiento. Muchos programadores, por ejemplo, trabajan para el exterior y tenían un límite para poder importar dólares o cobrar esos servicios en moneda externa sin pasar por el mercado único de cambios, o sea, el Banco Central. Ese límite era de 12 mil dólares anuales, un equivalente a mil por mes. Muchos de ellos, por supuesto, cobraban más y el excedente tenían que hacerlo pasar y transformarse en pesos a través del Banco Central. Esa cifra se ha duplicado y el máximo será 24 mil dólares. O sea que la flexibilización es notoria. Es notoria. En esto, para repasar, Pablo, con respecto a la gente que está del otro lado, en esto que vos decías, aquellas personas que se sumaban o que se anotaban para que se les aplicaran los subsidios correspondientes en las tarifas, que quedaban exentas de poder comprar dólares, el dólar ahorro y demás. En esto también se flexibiliza, para hacer un repaso. Sí, fundamentalmente eso que puede interesarles a mucha gente hoy que veía impedido, por ejemplo, es un sistema que se familiarizó mucho más, se hizo mucho más accesible en el último tiempo porque la mayor parte de las billeteras virtuales, aquellas que dependen de los bancos u otras que son privadas, pero son líderes como Mercado Pago, estaban dando acceso al dólar MEP, por ejemplo, que es con la compra y venta de bonos, uno accedía fácilmente a dólares y estaban impedidos quienes recibían cualquier tipo de subsidio. Estás en el 7.